...con Lalo y también termina tu interés por el teatro. Está bien. Lalo terminó siendo exactamente como me dijiste. La próxima vez espero que me hagas un poquito de caso. Yo tengo un buen ojo y sabía que eso iba a coger mal. Está bien. La próxima vez voy a estar con quien tú me digas. ¿Ya? Ya. Bueno, casi todo lo ha terminado. Cuéntame de tu trabajo. Bueno, estoy haciendo lo que siempre he querido. Trabajar con chicos. Hay muchos niños de la calle, ¿no? Tú sabes, niños que son abandonados, arrojados de sus casas o otros que se escapan. ¿Te imaginarás el estado de abandono en el que se encuentran? Sí, me imagino. Bueno, lo que no entiendo es el poco interés, la poca preocupación de la gente por eso. No gente como tú, ¿no? Los que trabajan contigo, sino el gobierno. El gobierno. Yo no veo ninguna preocupación oficial de parte del gobierno. Olvídalo. Bueno, te voy a explicar un poco de qué se trata. En realidad, queremos tratar de educar a esos chicos. Es imposible hacer que regresen al colegio. Eso hay que descartarlo. Pero no sé, creo que hay un... Con un poco de trabajo y de una manera inteligente podemos acercarnos a ellos y hacer que se interesen en algunos temas. Claro. Y a partir de eso lograr que salgan de esa vida, ¿no? De la calle. Exacto. Voy a enseñar a ver más cosas, ¿eh? Una información para que... Siempre creí que lo de Lalo te molestó un poco. Sí. No me gusta nada. Me parece un pasaje. Creo que detrás de todo ese arroyo del teatro. Nada más que un gran egoísmo. Ganas de dirigir gente, de mandar. ¿Solo por eso? ¿Nada más te molestó? Y ahora que trabajemos juntos, vamos a tener tiempo a hablar de muchas cosas. No, por eso. Está bien. Solo documentada. Ya vení como el contador. Me ha mostrado las planillas. ¿Has volado, Eugenio? Tienes hasta diciembre de adelantos. Gratificaciones, ingeniero. Lo que sea, ya te dije. Ay. Entonces tendré que hablar con su esposa, pues. La señora siempre quiere saber qué es lo que hace usted cuando llega tarde a su casa. ¿Te ha dicho algo? Bueno. El otro día me preguntó si había estado con usted. Pucha, casi me agarré sorpresa, ingeniero. Y usted no me había avisado nada. Ay, así que me hice un arroz con mango, me confundí de fecha, sí. Ahí quedó. ¿Pero le dijiste algo? ¿Usted quiere saber si le dije lo de la flaqueza de Pueblo Libre por la avenida Sucre por ahí, carajo, Eugenio? ¿Le dijiste o no le dijiste? Ni una palabra, ingeniero. Pero como voy a tener que pedirle tres amo a ella, porque usted no me quería dar nada, ¿no? No sé, pues. A lo mejor algo se me escapa por ahí. ¿Cuánto quieres? Doscientas luchitas, nada más ingeniero. Algún día me voy a liberar de ti. ¿Flores? Ya descansa, payaso. Yo no le digo payaso, profe. Es que no sabía. Claro, claro. Por eso te has quedado dormido en la clase, ¿no? A ver esa cara. ¿Qué pasa? ¿Nos tomó desayuno o ves que estás un poco enfermo? Allá tuve un sueño terrible, profe, era terrible. Soñé que se moría mi mamá. ¿Pero? ¿Tu papá te enseñó a boxear? Tu papá era boxeador, ¿no? Albañil. Boxeando con uno a vueltas de oro. Nunca me enseñó su juan. Así se le dice al premio. Pero mira, lo más importante es que tienes que saber pelear contra esas pesadillas. Uno sueña así feo cuando está triste o tiene pena. ¿No sabes qué? ¿Tú sabes boxear? ¿Ah? A ver, a ver, a ver, Flores. Mi papá. Ya, ya cálmate, cálmate. ¿Hola? ¿Qué dice la chambiadora? Ay, de la seca a la meca. La señora me consiguió trabajo con la vecina. Claro que lo sé. Yo estoy al tanto de todo, Clarita. Chismoso. No, es que hay interés por la persona, ¿no? Uno es humano, ¿no?